Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, si se escucha. Ok, gracias Arturo. Buenas noches. Buenas noches, Cindy. Mil disculpas por el minuto de tardanza, pero aquí estamos ya. Ahí se los voy a reponer, no se preocupen. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, hola, buenas noches. Hola, Mariana, hola, bienvenida. Voy manejando, oye. Vaya, vaya, maneje, no se vaya. Vea el camino, mejor dicho. Ok, vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Permítanme un momento, estoy cargando la presentación e iniciamos. Buenas noches, Lorena, bienvenida, excelente. Activen sus cámaras, por favor. Es la última semana ya, ¿verdad? Algunos ni los pude conocer. Veamos, hoy es jueves, ¿verdad? Sesión diecinueve. Está tardando un poquito en cargar, ah, oye, sí, ya, perdón. Está tardando un poquito en cargar el inter, la página, pero bueno, ya la podemos ver. Muy bien, por ahí estamos ya. Me confirman si ven mi pantallita, por favor. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy, ¿verdad? Así que poner mucha atención. Para los que ya lo conocen, van a retroalimentar. Para los que no lo conocen, vamos a aprender. Iniciamos la sesión diecinueve, sabemos nuestra ruta de aprendizaje, objetivo, el tema, el objetivo, el desarrollo, la conclusión y el cierre de la clase, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es gráficos dinámicos uno, ¿ok? Ese es el tema que vamos a desarrollar este día. A quien no veo conectado es a Andrés. ¿No está conectado? ¿O soy yo? Ah, como ya se conectó por ahí. Muy bien. El objetivo de la sesión es implementar la creación de gráficas dinámicas, paso a paso, mediante el procedimiento correspondiente. Como les decía al inicio, el procedimiento correspondiente es los pasos que les damos para que ustedes puedan implementar la creación de las gráficas dinámicas. ¿Ok? Muy bien. Para crear un gráfico dinámico, fíjense bien. Es importante que antes de crear una gráfica dinámica, tengamos una tabla dinámica. Porque ese es el componente que nos va a servir para crear la gráfica. ¿Se entiende esto? Sin tabla dinámica no puede haber gráfico dinámico. ¿Ok? Estamos. Pero sin gráfico dinámico puede haber una tabla. Entonces no es, ¿cómo se llama? Correlativo. De correlación. ¿Verdad? Sino que tenemos la tabla dinámica, con ella podemos crear o usar de Izumo para crear el gráfico dinámico. ¿Sí? Y un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica. Así de sencillo. Y esta se ajusta automáticamente al aplicarle cualquier filtro sobre la información. Ahora sí, miren, entre tabla dinámica y gráfico dinámico, si yo modifico la tabla dinámica, ¿qué va a pasar con la gráfica dinámica? Se va a... Ir actualizando. Se va a actualizar, se va a modificar en base a la tabla dinámica. Ahora, de la tabla origen a la tabla dinámica, se recuerdan que teníamos que hacer un paso, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuál era el paso que teníamos que hacer? ¿Verdad? Si modificábamos algo en la tabla origen con respecto a la tabla dinámica. Ir actualizar. Ir al menú, ¿verdad? De tabla, o en este caso de formato de tabla. Y... ¿Hola? ¿Blanca? Y actualizarla. Y dar clic en actualizar, correcto, blanca, excelente. Pero en este caso, si usted hace una modificación a la tabla dinámica y tiene una gráfica dinámica, la gráfica dinámica también se va a comportar basado en los datos que tiene. Vean qué bonito, es algo muy interesante. Con este tipo de gráficos, lo que nos va a ayudar es a comprender un poco más los datos de una tabla dinámica. O sea, si en la tabla dinámica nosotros vemos, ah, por aquí va la proyección, vemos, pero la gráfica dinámica, como su nombre lo dice, es el más gráfico, los datos. Entonces vamos a poder ver tendencia, pronunciación, etc. Entonces es muy importante el abarcar, el crear gráficos dinámicos, porque en una presentación, por ejemplo, yo le diera, fuera el presidente, ¿verdad? De un banco, no, un banco, el gerente, fue el gerente de un banco y yo tuviese que dar, por decirlo así, nuestro mensaje a la nación, como dicen, ¿verdad? O sea, dar una charla donde se ve, mire, esto ingresó, esto se sacó, esto fueron remesas, esto fue, y dar centavo por centavo, o declarar prácticamente todo lo que al banco le ingresó y todo lo que el banco egresó, ¿sí? Hacer como la corte de cuentas, para que lleve asentado, asentado ahí, lo que usted hace y lo que usted no hace, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar este tipo de gráficos. Pero, ¿cómo se crea un gráfico dinámico? Es lo más fácil, todavía más fácil que crear una tabla dinámica, ¿sí? Aquí, como les digo, primero tenemos que tener el recurso tabla dinámica, ¿sí? Y después del recurso tabla dinámica, nos vamos a la ficha insertar, y le damos tabla dinámica, gráfico dinámico, perdón, ¿sí? Pero también tenemos la opción de gráfico dinámico recomendado, pero eso va a ser otro tema por ahí. A Orlando le gustan los recomendados, ¿verdad? Entonces, así es que vamos a ver el de recomendados mañana, Orlando. No se va a perder la clase de mañana, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, vamos a ver cómo crear un gráfico de cero, y mañana vamos a ver cómo es un gráfico a través de un cierto asistente, que es, en este caso, el recomendado. Entonces, nos vamos a la tabla dinámica, desde la tabla dinámica nos vamos a la ficha insertar, y ahí le damos insertar gráfico dinámico, y nos va a aparecer una ventanita. Esta ventanita, obviamente, es parecida a cuando creamos gráficos normales en Excel, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre los gráficos normales versus los gráficos dinámicos. Al seleccionar el tipo de gráfico para la tabla dinámica que tenemos, pues, obviamente, aparece nuestro gráfico y lo podemos movilizar. Pero notas que hay algunos aspectos importantes, ¿verdad? Que me llaman mucho la atención. Las gráficas normales no aparecen en este tipo de elementos, o sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aparecerán? ¿Sí o no? A ver. Hola, hola. Uno, dos. Yo considero que no. Considera que las tablas normales no llevan estos elementos. Muy bien. ¿Los demás? Sí, sí, llevan los mismos elementos. La diferencia es el botoncito, los botoncitos. Ah, ok. Entonces, esos elementos que he marcado, la gráfica normal no los lleva. Ok. ¿Siguen bien? Pues, yo digo que tampoco lo lleva. Ok, porque usted sí se recuerda de las gráficas anteriores, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Aidea? Licenciado, yo creo que no. No la lleva. Ok, muy bien. Gracias. ¿Cristia? No lo lleva. Ok. Es correcto. Una gráfica dinámica tiene estos elementos, mientras que una tabla, una gráfica normal no lo lleva. Esas son las diferencias. Estos elementos que vemos acá son, más que todo, los que tienen flechita, como esta. Estos son filtros, miren. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo filtrar por producto y por ciudad. Y automáticamente la gráfica dinámica se ajusta a las modificaciones configuracionales que le di. Y también la tabla dinámica, que sería esta, tendría que adecuarse a los cambios que yo le apliqué en la gráfica. Si hago cambios en la gráfica dinámica, la tabla dinámica cambia. Si hago cambios en la tabla dinámica, la gráfica dinámica también cambia. Es recíproca. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Sí? Estamos bien. Bueno, sigamos. No me hagan hablar de reprosicidad porque. Dígame, Giovanni, dígame. Yo tengo una pregunta. Dígame. Hace tiempo atrás, yo tuve una prueba similar a esta, en la que tenía que hacer la tabla dinámica y un gráfico dinámico. Pero, eh, eh, eran vendedores y todos los vendedores el nombre del mismo y las cantidades eran diferentes. Pero el gráfico no me lo dejó, no me dejó crearlo porque decían que los datos eran repetidos. Entonces, eh, no sé si por una fila en la que se repitan todos los datos afecta o, 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 o por qué será que se veía ese error. ¿Era una tabla con el mismo nombre del vendedor? Todos los nombres, todos los nombres de los vendedores eran la misma. Ajá. Podemos intentar a la hora de la demostración. Qué bueno que, que, que trajo esta pregunta. Ya la vamos a ver, pero una pequeña explicación. Una prueba trampa. Sí, ahí lo que usted tendría que haberle, eh, dicho al aplicador en este caso, es que para este caso donde le están presentando una tabla, donde el vendedor es el mismo, en este caso no era necesario hacer una tabla dinámica. Era necesario, o hacer, podríamos usar una función de contar puntos sí, o sumar puntos sí para obtener los totales de todas las ventas, o simplemente una función de suma para obtener todas las, todas las ventas, porque son el mismo vendedor. Entonces no hay, eh, no había por qué hacer una tabla dinámica con esos elementos. Ahora, si la tabla hubiese tenido, ¿qué? Cinco empleados y cada empleado con varias, varias veces repetidas, ahí no habría ningún problema. Porque como hay, hay diversidad de empleados, entonces tiene que haber un comportamiento de datos diversificado. ¿Sí? No sé si me doy a entender con, con los términos. Si hay una sola persona, Giovanni, si hay una persona, y esa persona todos los días vende, entonces yo no, yo no puedo hacer una gráfica en el sentido. Puedo graficar, son ventas, pero eso no me va, no me puede arrojar mayor información a mí. Pero si tengo 15 empleados, y de esos 15 empleados, diariamente cada uno hace 20 ventas, en un mes, en una semana, yo tengo una colección de datos bastante grande, y eso Excel sí lo va a poder graficar. Tanto en una tabla dinámica como en un gráfico dinámico. ¿Sí? Pero ese ejercicio sí, sí era una trampita, me imagino, me imagino yo que sí fue. Sí, sí, sí era una prueba para aplicar a un cargo, al cual estoy. Ok, entonces sí, ¿verdad? Hay que saber también contestar en dichos casos. Cuando me presentan una tabla y veo que, ¿qué razón de hacer una tabla dinámica con estos elementos y no se va a poder? Inmediatamente usted ve que todos tienen el mismo nombre, usted escriba, no se puede realizar la tabla dinámica, no es necesario hacer una tabla dinámica, para en este caso, usted debe de hacer, y usted puede hacer, usted sugiere, realizar o el total de las ventas del mismo vendedor, porque es un mismo vendedor, o el promedio de ventas, o la venta máxima, porque si hay fecha, se puede ver cuándo fue que vendió más. Entonces sí hay oportunidad de obtener datos importantes, pero como tal, una tabla dinámica para un gráfico dinámico, no me serviría mucho. Estamos... No sé si le contesté su pregunta, Giovanni. Sí, sí, sí. Lo puedo creer. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, veamos que tenemos todos estos elementos, ¿verdad? Tenemos la tabla dinámica y tenemos el gráfico dinámico, ¿sí? De igual manera, nosotros podemos realizar las filtraciones, que es lo que yo les mencionaba. Imagínense que acá están por tres elementos, y si yo quiero ver solamente los de Xbox 360, tengo que deseleccionar estas dos primeras y darle a aceptar y el gráfico va a cambiar, ¿sí? Para eliminar un gráfico dinámico, solamente lo seleccionamos y pulsamos suprimir. Eso es mucho más sencillo, ¿verdad? Estamos... Esa manera de comentar, ¿sí? Estamos. Entonces, para lo que tenemos que ver el día de hoy, con respecto a la parte de las gráficas, eso sería toda la teoría. Vamos a ver lo de la demostración. Permítame... Ay, me he decidido donde no era. Permítame un momento, me metí el cartete de la universidad. Ejercicios. Estamos en la... El ejercicio 19. Quiero ver algo antes de que se los muestre. Ok. Sí, creo que este... Este ya se los había mandado. Permítame un momento, quiero ver... Si no, se los voy a tener que volver a mandar. ¿Se recuerdan el de la... la hoja del... de Excel donde decía stock de bodega? ¿Se recuerdan? Ese es el que vamos a usar para esta... para esta práctica. Ejercicio 19. Permítame, lo guardo y se los mando. Es que pensé que lo tenía... lo tenía acá, pero no... Pero se lo voy a dar mejor. Permítame. Revisen, por favor, que lo descarguen y me avísen. ¿Sí? Lo pueden compartir en WhatsApp, por favor. Ok, ahí le vamos a pedir compañeros si nos ayuda compartiéndolo, por favor. Me confirma cuando ya lo vean, por favor. Sí. Ok, gracias a ella que nos compartió Giovanni. Gracias. Ok. ¿Me confirman? Ok, ahí de gracias. Bueno, creo que ya se los mandé convertido en tablas si no mal me recuerdo. si se llama tabla trece, ¿verdad que sí? Cámbienle el nombre, por favor. Stop Bodega, pónganle. No me gusta ese tabla trece. Muy bien. Vamos entonces, tenemos acá, miren, por fechas, zonas, vendedores, artículos, cantidades, sí, precios unitarios, totales, y comisión. Ok, aquí está dada la comisión para tres por ciento, ¿sí? O sea que Julio vendió cien unidades de lapicero a dos mil quinientos, a dos mil quinientos, son dos cincuenta mil, ¿verdad? Y la comisión son siete mil quinientos, aquí son pesos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a crear la tabla dinámica. La, primero la tabla dinámica, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, ya creamos la tabla dinámica. Y ahora vamos a darle la configuración. Esta configuración es de demostración. Ustedes van a tener su propia actividad, al final se la voy a, se la voy a dar, ¿ok? Muy bien, entonces vamos acá, le damos un clic, vean, y vamos a hacer lo siguiente, esto, esta es una forma de configuración que quiero que ustedes la hagan. fíjense bien, vamos a poner vendedor por artículo, miren, o que está más largo, sí, los artículos, ¿verdad? Ah, pues no, artículos por vendedor, lo vamos a hacer, miren, es más corto, ¿ven? y vamos a poner el total, ¿sí? vendido, ¿ok? ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Le vamos a poner a esto formato moneda, para que se vea mucho mejor. Hagámoslo, por favor. ¿Sí? Gracias. ¿Me avisan cuando ya la tengan? Ok, Claudia, ah, rápido le aviso, ok, Silvi, excelente, ya le aplicaron formato, ¿verdad? Vamos al diseño, le voy a poner un diseño más o menos por acá, este está bonito, miren, también el colorcito ahí, por favor. Sí. Veamos ahí cómo le va quedando, pero aquí, esto ya lo sabían ustedes de cierta manera, hacer de lo, entonces miren, vamos a ver ahora, voy a quitar el panel acá por un momento, no se vayan a frijir, si no lo ven, vean, al salirme y al volverle a entrar, ya no está, para volverlo a activar, me vengo a analizar tabla dinámica y aquí le doy en lista de campo, miren, aquí lo puedo omitir, ¿vean? ¿sí? Estamos. Entonces miren, me vengo aquí e inmediatamente insertar y me vengo por acá donde dice gráfico dinámico y le damos clic y vamos a escoger uno que es el que me gusta bastante a, permítame por acá, vamos a ver cuál podemos ocupar para este caso, quizá no, porque el circuler no me va a funcionar, vamos a usar el de barras, este de barras 3D le vamos a dar, le damos a aceptar, lo voy a colocar como por acá, ¿sí? Sé que, háganlo ustedes por ahí, sé que se va a ver bien pequeño, ¿sí? ¿Vean? Estas son las barritas porque son bastantes, quiero ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 productos, y son 12 empleados, miren, realmente la gráfica es bastante grande, ¿sí? Pero, ¿qué tal si yo quisiera de, bueno, terminemos la IBS y luego vemos las, los filtros, me avisan cuando lo hayan hecho, por favor, estoy revisando lo que me mandaron aquí por el WhatsApp, ¿sí? Gracias. Gracias por ver el video. ¿Ya estuvo Andrés? Ok, excelente. Vaya, miren, lo voy a minimizar, lo voy a hacer más chiquito, el gráfico para que ustedes vean lo que va a pasar detrás en pantalla. Miren, si yo de todo esto que tengo ahí decido quitar a algunos vendedores, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que me vengo aquí y le digo, voy a quitar todos y quiero ver primero a Julio, a Andrés y a Carlos. Vamos a ver, miren, solo esos tres seleccionados. Le doy a aceptar, vean. Miren la tabla y miren la gráfica. ¿Sí? No, no eran esos compañeros. Agrega Gustavo y a Humberto. Ah, vaya. Mir. ¿Ven que la tabla se comporta basada en lo que hago con la gráfica? ¿Sí? Sí. Ahora también puedo decir, no, pero yo no quería todos los artículos. Ah, vaya. No se preocupen, Epo. ¿Qué artículos quiere? Díganme. Ah, mira, veamos primero los más pesados. Los escritorios, los juegos de escuadra y los legajadores y las tijeras y juegos de regla. Ah, vale. Sí, mira. Ah, pero de todos los vendedores. Ah, vale. Entonces regresemos aquí, pongámosle el clic y ve. ¿Sí? Entonces, en un momento de exposición, usted puede estar al frente de un Excel, modificando la tabla y el gráfico también tendría que cambiar. Mira. ¿Qué les parece? Sí. ¿Preguntas? Y el suma de total, ese no se puede habilitar, no está deshabilitado. ¿Cómo está deshabilitado, perdón? Solo aparece como imagen, nada más, suma total. ¿Este? Sí. Es que este indica la relación de los datos. En este caso son la sumatoria de todas las ventas, en este caso. Muy bien, licenciado. Así como tiene la gráfica, ¿se pudiera con esa misma modelo que la gráfica no quedara horizontal, sino que vertical? Sí, claro que sí. Nos venimos acá. Nos venimos a diseño y le damos cambiar tipo de gráfico. Mira. Le damos acá y volvemos a barras. Le damos acá y le damos aceptar. Se ve mejor así. Vean. Le podemos dar un estilo también. Vean. A mí siempre me ha gustado esto de color oscuro porque tienen mayor o mejor presencia en visualización. Pero mire, profesor, esos números que están ahí se le pueden quitar. Bueno, sí se le puede. Miren, para quitarle esto, nos venimos aquí a donde dice agregar elementos de gráfico. Miren. Y vamos a ver. Títulos del eje. Del eje. Vamos a ver. Del gráfico. Etiquetas. Aquí está en el extremo. Miren. Miren. Ninguno. Sí. Se lo quitamos. ¿Ven? Aquí lo que sucede es que como la imagen es bastante pequeña, no se alcanzan a ver estos elementos de acá. Y es porque también tenemos filtro. Miren. Le vamos a quitar el filtro. Vean. Sí. Estamos. Preguntas. Voy a mover esto. Esto estaba aquí. Sí. Le cambiamos el tipo de gráfico. Claro que sí se lo cambiamos. Preguntas. 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 Gracias. Ahí está tal cual como debería de ser la tabla dinámica con la gráfica, ¿mí? ¿Sí? Le pueden cambiar colores también, vean. ¿Sí? Como les digo, aquí se ve así porque son bastantes datos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya les funcionó, Blanco? ¿Sí? ¿Sí? Bien, esta es la que me van a entregar como tarea ejercicio 19, ¿sí? Así como está acá. Déjenla ahí, por favor. Este sería el ejercicio 19. Vamos a abrir otro por acá, que ustedes ya lo tienen. Que fue el ejercicio de tareas. ¿Sí? ¿Se recuerdan, verdad? ¿Se recuerdan de esto? Muy bien. Vamos a ver el número 3. No, vamos a hacer el número 1, ¿sí? ¿Sí? Por si alguien no lo ha hecho, ¿verdad? Vamos a hacer el número 1. ¿No? ¿No? Quiero ver cómo puede salir mejor. ¿Viste el número 1? ¿Viste el número 1? ¿Viste el número 1? ¿Viste el número 1? Ah, vale. Este vamos a hacer para que lo veamos diferente mejor. Porque este solo es de ventas totales. Vamos a venir acá y vamos a crear la tabla dinámica. Sí. Y en una nueva hoja. Mira. Aquí está lo que nos piden. Indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor. Y el promedio total. Interesante. Entonces, vamos a colocar vendedor por el valor de la venta. Ah, no, 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 perdón. Este tendría que ir acá. Vamos a ver si podemos hacer un cambio por acá. Ajá. Vendedor por el valor del pedido. ¿Sí? Pero nos dice que quieren el promedio total. Ah, pues ya. Vamos a colocar... El número de ventas. Ok. Aquí vamos a cambiarle a configurar el campo, miren, por recuento. Sí. Y le damos a aceptar. Y aquí dice... Bushaham ha hecho cuarenta y dos ventas, miren. Y quieren haber pedido el promedio total. Sí. Agregamos aquí y le ponemos configuración del campo, miren, y le ponemos promedio, miren. Sí. Sí. El primero me dice cuántas ventas y el segundo me dice el promedio. Sí. Excelente. Muy bien, Blanca. Ese es el que quedaría como tarea, ¿verdad? Muy bien, hagamos esto, por favor. Esto está bien porque son números enteros. Esto sí es promedio. ¿Verdad? Del valor del pedido. Y vamos a ver ahora cómo graficar esto. Miren, yo puedo tener varios elementos dentro de valor, no hay ningún problema. Así como lo puedo hacer en filas o en columnas. Por ejemplo, yo pudiera poner aquí vendedor por país, miren. Estados Unidos y no, creo que... Ucran, no, Rusia, no sé, algo así como que es esto. Miren. Los tengo por categoría, ¿ven? Miren. Cuando el país está arriba, cuando el país está abajo, primero aparece el vendedor, miren. Sí. O sea que la posición de los elementos de fila también tienen que ver mucho con esta parte. Así que ahí es como usted va a decidir cómo quiere graficarlo, ¿ok? Vamos por acá. ¿Me confirman si ya lo tienen así como lo tengo yo? Este es el libro de ejercicio 17, tarea, para que lo vayan a abrir. Este ya se los había mandado, ¿ok? ¿Preguntas acá por la creación de la tabla? Lo tengo. Vamos a ver. Esto ya está abajo. Trabajamos un gasto deИ voucher. Yo... Trabajamos casi. Trabajamos casi. Trabajamos. powers ac ohh… Trabaj olur bien. Trabajamos, papá, a favour. Trabajamos cadene.. Vamos a ver dire oozemé tarota, Vamos a tomar 60 segundos. Ya lo finalizaron, ya lo terminaron. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Pero como lo que nos pide el ejercicio, quiten de país, miren. Así nos tiene que quedar. Gracias. ¿Quiénes ya lo pudieron hacer? Ok, Orlando, muy bien. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a ver ahora cómo nos quedaría una gráfica. Vamos a irnos al menú insertar, miren. Nos venimos a gráficos. Y vamos a seleccionar, por ejemplo. A mí me gusta bastante este de barras. Vean y le damos a aceptar, vean. Miren. Tenemos la cantidad de las ventas. Y la barra roja indica el promedio, miren, de esas ventas en cuestión de dinero. Hagámosla, por favor. Y le voy a hacer un par de preguntas de la gráfica que estamos haciendo acá. Y le voy a hacer un par de preguntas de la gráfica que estamos haciendo acá. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Qué es lo que nos pide? Y le voy a hacer un par de preguntas de la gráfica que está en línea. Ya le hizo la gráfica, Orlando? Sí, ya. Ok. ¿Los demás? Ya. Ok. Muy bien. Excelente. Blanca. Cindy. Sí, solo que no vi cómo hizo para dejar un solo listado en las etiquetas de fila, porque me parece separado. ¿En esto? Sí. Aquí solo tiene que estar vendedor. Ah, ahorita lo voy a hacer. Solo creo que tenía país, ¿verdad? Sí. Es que ese era el ejemplo anterior, pero así es como nos tiene que quedar, porque es así como me lo han pedido, miren. Ah, sí, ya. Ahorita lo quité y ya me salió. Ok. Vale, muy bien. Vean lo que sucede por acá. Bueno, acá es por vendedor, lo vamos a filtrar, miren. Imagínense que yo solamente quiero los primeros tres. Le damos a aceptar, miren. Nos da sus cantidades de pedidos que han realizado. Y sus ventas, por decirlo así, en promedio, ¿verdad? O podemos hablar de algunos otros que me están pidiendo, ¿verdad? Bien, la tabla se modifica, la gráfica también se modifica, ¿verdad? Sí. A esto le podemos cambiar también, este, recuerden ese diseño. Miren. Se mira mucho más, mucho mejor, ¿verdad? Cambienle el estilo ustedes también. ¡Miren! ¡Miren! ¿Se ha comprendido cómo hacer las tablas, las gráficas dinámicas, chicos, del 1 al 10? ¿Cuántos se ponen ahí? Veamos. 9. 9, me falta. Con lo de mañana íbamos a 10, ¿no? ¿Andrés? 8. ¿Sí? Marianela, yo sé que entró tarde, pero estuve escuchando por ahí. Sí, pero se da medio, pero igual voy a volver a dar la clase después, solo para que afinar ahí algunos detalles. Pero se había conectado desde que iniciamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me conecté en otro dispositivo para encender la cámara. Ok, excelente, excelente. Para no perder los minutos también, porque aquí son los minutos. Un minuto es tan importante como ya tienen idea. Vale, muy bien. ¿Preguntas? Ah, bueno, vamos a eliminar el, el, lo que es el, el filtro, miren, borramos filtro y regresan todos sus valores a la normalidad. ¿Sí? A su, a, digámoslo así, a sus, a sus valores iniciales, ¿verdad? ¿Sí? Así que, eh, pueden trabajar, ¿verdad? Como les decía, eh, la tabla 3 y la tabla 4 para los que quieran practicar. Y lo vamos, y vamos a estar haciendo algunos ahí para el día de mañana también. Aunque creo que el día de mañana creo que ya están los ejercicios. Ok, estos ya son solamente para ustedes y los estaré calificando. Eh, como les, les iba a mencionar de que, eh, me voy a tardar un poquito en calificar la semana, eh, 2 y 3, porque tuve muchos inconvenientes, ¿verdad? Pero suba los archivos, los voy a calificar y, este, cuando yo tenga los resultados en su cuenta de correo le va a caer el diploma. Y que yo le voy a estar dando a aquellos que hayan trabajado las, eh, los ejercicios. Y obviamente hayan aprobado el curso de Excel con asistencia y con nota, ¿verdad? Así es que, eh, un pequeño ahí paréntesis. Para esta semana recordarles que debemos de realizar todos los laboratorios indicados, uno. Debemos de realizar las tareas pendientes si las tiene todavía, ¿verdad? Hay que finalizarla, guardarla y tener las listas para el día viernes, ¿verdad? Y, ah, el día viernes hay que hacer el examen de medio, eh, perdón, el examen final. Que involucra la semana de 3 y a esta semana, ¿ok? Así es que hay que estudiar y para poder, este, aprobar este examen, ¿verdad? Recuerden que tienen los, los intentos, el número de intentos es infinito, ¿ok? Así es que ustedes pueden intentarlo las veces que ustedes así lo deseen para que puedan, eh, aprobarlo también, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Ahorita sí, no me queda ninguna duda. Ok. Hay que seguir practicando. Fíjense bien que para cuando finalice el curso, bueno, por ahí les voy a, a los que hayan entregado todos los ejercicios, pues, también les voy a entregar un regalito digital. No se los puedo entregar en persona, pero se los voy a entregar en digital. Eh, son dos libros de Excel. Uno es teórico y el otro es guías prácticas, ¿ok? Ahí están los pasos a paso para la revisión de los ejercicios. Como les digo, uno es un libro teórico y el otro es un cuadernillo con ejercicios. Todos, todos son ejercicios. Y a pesar de que los ejercicios son de versiones de Excel más, ah, más antiguas, siempre son, están vigentes para la hora de trabajar los ejercicios en Excel. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno y por ahí, creo que también tenía otro límite que les iba a compartir, se llama... Ah, no me llaman. Quiero ver... Aquí están. Se llama... está el libro básico 01 y el de formato de celdas fórmulas entonces ahí van a ir esos dos y el cuadernillo de ejercicios prácticos como ustedes van para Excel avanzado van a pasar todos para Excel avanzado ¿quiénes de acá ya tomaron la decisión? ok Giovanni Arturo, Cindy ok si se maneja así todo el curso ¿verdad? allá les estaría dando ese libro también este es de Excel avanzado ¿sí? ahí están todas las prácticas hay hasta de bases de datos vean funciones de bases de datos buscar V escenarios eso no lo vimos pero lo vamos a ver en el avanzado esquematización eso no sé por qué no se agregó en este curso porque en este tendría que haberse dado aquí está la práctica subtotales también no sé por qué no está vimos funciones estadísticas pero no funciones de bases de datos ¿sí? entonces este cuadernillo les estaría por ahí dando una vez que ya lleguemos a Excel avanzado ¿ok? muy bien hemos llegado al final ¿verdad? de esta clase no sin antes volverles a recordar pasen por la plataforma a revisar la teoría ¿verdad? antes de la clase ya que a pesar de que ya mañana es el último día pero sí es importante de que ustedes recuerden de que deben de revisar primero la información de la plataforma y después nuestra clase ¿verdad? porque es así como ustedes tienen que ocupar la plataforma si no no habría plataforma entonces ojo con eso muy muy importante que nos acordemos de estar ingresando a la plataforma hoy tenemos ocho ¿verdad? muy bien les voy a tomar la captura para la asistencia ¿verdad? y eso dentro de poco les voy a estar mandando la asistencia a la la asistencia digital ¿ok? así que les tomo captura permítanme si estamos veinticinco ok sonrían uno dos y tres ok bueno como les decía les agradezco mucho ¿verdad? por haber estado este día acá con nosotros compartiendo y sobre todo aprendiendo que es lo más importante ¿ok? recuerden por favor no se les vaya a olvidar que el día viernes hay que hacer el examen final ¿verdad? porque yo tengo que pasar notas el sábado para que ustedes puedan generar su diploma lo más pronto posible si ustedes se atrasan con la entrega de los laboratorios y del examen final o si me deben alguno otra actividad los diplomas se van a atrasar entonces por eso revisen por favor con tiempo hoy si es posible revisen por favor que tengan todas las actividades con el 80% o más ¿estamos? sí licenciado muy bien ahí está la asistencia digital pasen al whatsapp a marcarla por favor no se les vaya a olvidar así que pasen feliz noche bendiciones a todos nos vemos en el día gracias feliz noche venir con el birrete para la para la clausura pasen feliz noche licenciado fíjense